Hola amigos, hola amigas, soy Mariela Cosio Jara, jefe de la biblioteca del Instituto Ribagüero. Estamos de aniversario. Este 18 de mayo, el Instituto Ribagüero y su biblioteca cumplen 73 años de vida institucional. Una forma de celebrarlo es difundiendo la labor intelectual de Don José de la Ribagüero y Osma. Hoy les hablaré de Paisajes Peruanos, un libro muy especial en la bibliografía nacional. José de la Ribagüero y Osma, bisnieto del primer presidente del Perú republicano, fue historiador, escritor, abogado y político. Estudió en la Universidad Nacional de San Marcos, donde obtuvo el grado de bachiller en letras con su tesis Carácter de la Literatura del Perú Independiente, un ejercicio de crítica literaria que ofrece una mirada sobre la literatura nacional. Obtuvo el doctorado con la tesis Historia en el Perú, obra con que sentó las bases de la historiografía peruana. A la edad de 27 años, cuando la mayoría de los jóvenes de la aristocracia viajaban a Europa para respirar de la vida cosmopolita en ciudades como París o Londres, Ribagüero decide realizar un viaje a la sierra del Perú. Esta travesía no era fácil, imponía peligro, pues no existían ferrocarriles y carreteras. Solo fue posible realizarlo sobre mulas y caballos. Fue uno de los primeros intelectuales peruanos en recorrer nuestro territorio con el fin de conocer y estudiarlo, a fin de adquirir la visión sobre el Perú y su historia. Gracias a paisajes peruanos, se pudo conocer la vida en la sierra en contraste a la sociedad limeña. Se trata de un relato del viaje realizado por Ribagüero en 1912 por campos, montañas y ciudades de la sierra peruana, concretamente del itinerario de Cusco a Huancayo. La narración del itinerario de viaje adquiere importancia y belleza, pues utiliza una prosa refinada sobre el paisaje y la geografía. La descripción del paisaje es una vía para reflexionar sobre la realidad y la identidad peruana. El libro escrito entre 1912 y 1915 se publica después de su muerte, pues antes solo algunos episodios del viaje fueron publicados en periódicos y revistas como el Mercurio peruan. El connotado historiador Raúl Porras Barrerechea realiza el prólogo de la primera edición en 1955. Además de esta travesía, Ribagüero viajó por España, Italia, Marruecos, Egipto e inclusive de Japón. Los invitamos a revisar la página web de la biblioteca del Instituto Ribagüero. En él encontrarán las obras completas de don José de la Ribagüero a texto completo y si quieren ver los apuntes en manuscrito de la Ruta de Paisajes Peruanos, pueden visitar la página web del Archivo Histórico Ribagüero. Gracias y será hasta la próxima. ¡Gracias!